Así se juega en... Todo México El trompo Comienza con una muestra de cómo hacer girar el trompo. Explica que la cuerda se enrolla en el trompo de la punta hacia arriba. Sujeta la cuerda entre tus dedos. Arroja el trompo hacia el piso de manera inclinada y jala el cordón hacia la dirección contraria para hacerlo girar. Una vez dominada la lanzada del trompo, practica las siguientes variantes de juego. Guerra de trompos Empezamos con un juego sencillo. Hay que delimitar una zona de juego, un círculo o un cuadrado en el suelo. Todos los jugadores lanzan a la vez el trompo. El trompo que más tiempo dure girando es el ganador. El reto del círculo Se dibuja un círculo en el suelo. El juego consiste en que el primer jugador hace girar su trompo dentro del círculo. Los demás jugadores tienen que intentar sacar el trompo golpeando levemente el primero. El trompo que consiga sacarlo del círculo y quedarse más tiempo girando dentro de él, gana. La cruz Este juego consiste en dibujar una cruz en el suelo. Los jugadores deben hacer girar su trompo lo más cerca del vértice posible, sin llegar a tocarlo. El trompo que más se aproxima al vértice y más tiempo dure girando es el ganador. El saca objetos Se dibuja un círculo en el suelo. Dentro de este puedes colocar todo tipo de objetos, entre ellos monedas, chapas, canicas. El jugador que consiga sacar del círculo el objeto es el ganador. Para darle más emoción al juego, quien saque el objeto se lo queda como premio.